A nosotros es Benjamín Hurtado, quien es director de CODA, Comunidad Creativa, y un artista, Liquid es su nombre, es su nombre artístico, y que, bueno, pues es el autor de una exposición que ahora está en CODA. Benjamín, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, hermano. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por abrirnos nuevamente el espacio para platicar con tu auditorio. Y, pues mira, en esta ocasión tenemos una exposición muy interesante que inauguramos este día, sábado 18, a las 8 de la noche, que se titula Un Día en la Vida de la Muerte. Un Día en la Vida de la Muerte. Gracias. Buen título para empezar. Sí, tiene un título provocador, que de hecho fue La Intención. Acá partimos desde una dinámica. ¿Y es una exposición de Liquid? Él es uno de los artistas que participa. Ah, uno, es colectiva. Es una colectiva, solamente son 8, entre ellos él, y donde la intención fue generar una dinámica como muy concreta, donde los artistas que se invitaron directamente trabajan lo que se conoce generalmente como el arte abstracto. Que algunos dirían, bueno, todo el arte es abstracto, ¿no? Las mismas esculturas griegas suponen una abstracción de la realidad, pero estaríamos hablando de un arte no figurativo. Cada uno tiene una forma muy, muy peculiar de abordar su visión de lo que es el arte de sus medios. Y donde nosotros como CODA lo único que hicimos fue provocarlos con esa frase y que ellos lo solucionaran desde su visión. O sea, hubo una motivación central a través de la frase que tú planteas. O sea, es obra creada, exprofeso para esta exposición. Así es, así es. ¿Cuál fue la frase? Un día en la vida de la muerte. Esa es la autoría. CODA es la que produce esta frase. Así es. ¿Y qué te sugirió a ti? Bueno, es muy diferente trabajar con un proceso como artista cuando es como catártico. O sea, que empiezas a hacer obra que ya viene dentro de ti a cuando te proponen un tema. Es como diferente el proceso. Es como escribir por encargo. Exacto, exacto. Porque, por ejemplo, en mi pieza fue lo difícil. No tanto la técnica, porque la técnica al final de cuentas la haces, pues, la proyectas. Pero la cuestión esta mental de crear la idea de representarla, de que no se salga de parámetros, que no se vaya como a malinterpretar, digamos. Eso es lo difícil para nosotros y sobre todo para el arte abstracto, que es un lenguaje no digerido. Es un lenguaje que tiene su nivel de dificultad para... Pero tú ves que sí tienes que hacer algo que a ti te motive la frase y luego, pues, esa abstracción. No puede ser que cualquier cosa digas, ah, meto esto al fin que es... No tiene que ser algo que se identifique porque no es figurativo. O sea, te pusiste a trabajar sobre la frase. Sí, exacto. Entonces, primero fue como... ¿Tenemos fotos de la obra? Sí, por ahí tenemos algunos fragmentos. A ver, sigue lo platicando. Ah, perdón. Sí, mira, el... O sea, el proceso no fue crear una obra que, independientemente de que diera algo que decir, digo, que diera algo de qué hablar, tuviera mucho que decir. Entonces, te creas como un enmarañado mental de muchas ideas. Y yo lo que quería era expresar muchas cosas en una sola obra. También dependiendo de cuánto el espectador quiere indagar sobre ella. O sea, hay espectadores que se quedan solo en el color. Y hay espectadores que de verdad disfrutan la obra y empiezan a preguntarse. Crean como ese diálogo con ella. Yo quería crear eso desde los materiales hasta la obra final. Empezando por esta onda que tiene el hombre de la nostalgia, del tiempo, de lo que es la putrefacción corporal, literal. Hasta lo que es, por ejemplo, esa cuestión que tenemos de seguir manejando este... ¿Cómo podría decirse? Como esta cuestión social de tener como estándares, aunque sea después de la muerte. O sea, hay muertos que son en fosas comunes. Hay muertos que son de casa, que se les paga un nicho. Y hay muertos que son idolatrados. También hay clases sociales entre los muertos. Exacto, hay como la clase social. Entonces, también quería como manejar ese tipo de temática. ¿Y qué materiales trabajaste? Manejé lo que son acrílicos, ácidos y materia orgánica. Entonces, es una obra que va a ir mutando y es una obra que en determinado momento es efímera. Entonces... La materia orgánica puede tener su proceso normal. Entonces, la persona puede disfrutar ese proceso, pero también va a llegar un momento en el que el proceso llegue a su final y... Huele feo. No, no de olor, pero sí en cuestión física, digamos. Visual. Y va a empezar a crearle ese sentimiento de nostalgia que nosotros tenemos a partir de una pérdida, ¿no? Que es un día en la vida de la muerte, pues, literalmente. ¿Cómo respondieron los demás artistas? ¿Qué te dijeron? Nadie te dijo, yo no le entro a eso. ¿Todos aceptaron el reto? Bueno, se invitó a un número muy limitado de artistas, pensando obviamente en la calidad de su trabajo. ¿Todos leoneses? No, de hecho tenemos un zacatecano, que es Mingo, que es un artista joven, cuya obra dialoga muy bien con un artista leonés que se llama Donay Colorado, que ellos están como insertos en algo que podríamos llamar como la neoabstracción. Es una forma muy interesante de cómo ellos trabajaron la abstracción. Y donde algunos otros, bueno, son, por ejemplo, Cuca, que ella es un artista chilena, que ya tiene aquí aproximadamente unos siete años en León, y que ella es una abstracción como muy pura. Ella trabaja a partir de la materialidad, trabaja a partir del color, del proceso, ¿no? De este enfrentamiento con el soporte de manera directa y de ir jugando con el accidente, con lo que va ocurriendo, como si fuera una especie de diálogo. Cada uno es precisamente lo que suman a la exposición y que hace que sea, a ojos del espectador, sumamente interesante, que no sea como todo cortado por una misma tijera. En este caso, aunque se lance esa sutil provocación, por así decirlo, sabíamos, al conocer el trabajo de cada uno de ellos, que los resultados iban a ser muy variados. Entonces, en el caso de Brasile Hernández, que también trabaja mucho la parte de los materiales, tenemos piedra, tenemos hueso. Ella hace una pieza que coquetea más con la instalación, que no es como tan bidimensional, por así decirlo. En el caso de Luis Alfonso Hurtado, pues es una pintura, ¿no? En toda la extensión de la palabra, trabaja con pincel, en un soporte. El formato no tenía que ver el tema de esto. Para nada. Sí, de hecho, nos interesaba que el artista sintiera absoluta libertad y que a partir de eso asumiera el reto y lo tradujera a través de sus materiales, de sus procesos, sin que fuera como una línea dada. No creemos en Coda, en esta idea de que el artista es como una especie de marioneta y que nosotros los usamos como si fuéramos un ventríloco, sino más bien el que fuera como una especie de laboratorio, cada quien trabajar la idea, que todas las voces se sumaran como un coro y que el espectador, cuando fuera a la exposición, encontrara en cada una de ellas algo valioso, algo interesante, lo que le propone cada una en lo particular. ¿Tú hiciste la curación? Podemos decir que la curaduría, pero más como una dinámica. Porque debe ser complicado con una obra, ocho artistas diferentes, el discurso puede ser muy subjetivo también, depende del curador, ¿no? Bueno, podría interpretarse de esa manera, pero siempre hay como puntos de encuentro. Por ejemplo, en algunos casos los materiales juegan. Algo de la materia orgánica que ahorita platicaba Liquid, se conecta mucho con otra de las piezas, las piedras de la obra de Brasilia dialogan con la pieza del otro artista, lo que ahorita decíamos entre Adonai y Mingo. Entonces, hay puentes entre las obras, hay diferencias también significativas entre ellas, pero a fin de cuentas se acabarían conformando como una experiencia muy rica para el espectador. Entonces, ¿el sábado inauguras? El sábado inauguramos. ¿Dónde está expuesto esto? Estamos en Coda Comunidad Creativa, que es 5 de febrero, 517. La exposición va a durar tres semanas, tiene una permanencia hasta el 7 de abril, y el día 8 tenemos pensado un cierre de la exposición, donde vamos a tener la presentación del nuevo número de la revista Coda, que es el número 11. Va a tocar Simona Diamante con otro artista invitado y tendríamos oficialmente como la clausura de la exposición. Con fiesta y todo. Con pachanga y toda la cosa. Y el sábado, imagino que también, ¿no? Sí, claro, claro, claro. ¿La apertura a qué horas? Es a las 8 de la noche, van a estar ahí varios de los artistas, pueden platicar directamente con ellos, disfrutar del brindis, de un ambiente agradable, y pues luego ir a los bares, restaurantes que están en el centro. De la zona, ya no. De la zona. Coda Comunidad Creativa con esta exposición, Un Día en la Vida de la Muerte. Vamos a ir a verla. Sí, claro. Desde el 18 de marzo dijiste al... Al 7 de abril. 7 de abril, tres semanas. ¿Abierto todos los días en Coda? Bueno, cerramos los lunes. Los lunes. Estamos de martes a viernes de 5 a 7 y media. Y ya lo que viene siendo fin de semana es a partir de cita previa. Ah, muy bien, pero están ahí. Estamos ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. A ambos. Gracias. A Benjamín y también a Liquid, artista plástico. Y Benjamín Hurtado, director de Coda Comunidad Creativa. Continuamos con el noticiero.